¿Listos? Lo va a hacer la tercera vez. ¿Profe, yola, podemos destapar? No, cuando yo diga. ¿Listo? Destapamos. Muy bien. Muy bien. Eso, Julián Santiago, destapa. Nicolás Bolívar. Eso. Muy bien, Sebastián Barrera. Entonces fue una redonda, una blanca y una negra. Muy bien. ¿Profe? Dime. ¿Profe? Dime. Es que ahorita hubo malas conexiones y no te alcancé a escuchar. Ah, bueno, tranquilo. Vamos con el siguiente ejercicio. No te preocupes. Siguiente ejercicio. ¿Dónde vamos? Tres figuras también. ¿Listos? Dice así. Mírenme bien. Ta, 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 ta. Lo voy a repetir. No, todavía no destapen. Todavía no destapen, Juan Diego. Va, de nuevo. Ta, 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 ta. Eso. Traten siempre de recordar la mente como era. Ta, ta, ta. Listo, destapamos. Negra, blanca y negra. Sebastián, ¿me estás entendiendo? ¿Sebas, me estás entendiendo, Sebastián Barrera? Angie, ¿ya destapaste, Angie? Eso, ahí van mirando. Es la tercera. Se ve al contrario, pero es esta. Negra, blanca, negra. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Listos? Dice. Rufi, dime. Es que no te entendí bien. Es que se trababa mucho y no te entendí bien. Ah, ok. Yo estoy haciendo... No, es un poquito dictado ahí. Perfecto. Entonces, préstame atención ahorita. Estoy haciendo tres figuras. ¿Listo? Solo estoy utilizando redondas, blancas y negras. No estoy utilizando más. Lo que tienes que hacer es adivinar las que estoy haciendo. ¿Listos? ¿Sí, Sebas? ¿Sí, Sebas? Listo. Va. Siguiente. Dice. Tá, 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 Tá. ¿Cuál era una? Cuenten bien cuando yo empiezo a decir Tá, cuántos aplausos doy y ahí ya tienen la respuesta. Lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. De nuevo. Tá, 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 Tá. ¿Blanca? Por ahí va, por ahí va, por ahí vas bien, tranquilo. Escríbelo, 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 no lo digas, escríbelo. Escríbelo que tú piensas que es. Yo creo que de pronto si te haces en un lugar que no sea tan abierto, puedes escuchar mejor. Lo voy a hacer otra vez. ¿Listo? Dice. ¿Listo? Listo. Es una... La que dices ahorita, la última que dices, creo que es una... ¿Blanca? Sí. Era redonda, blanca, blanca. Muy bien. Eso. Muy bien. La última. El último dictado que voy a hacer. ¿Listos? Dice. Pero no es maldito, que no te escuchaba bien. ¿Cómo? María del Rosario dijo que no te escuchaba. No, no me escuchas bien, María. Espérame un segundo a ver si de pronto... Espérame un segundo. Bueno. Va. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, bro. Listo. Va. Último dictado. Dice. Ta-ta-ta. Sí, tranquilo Todos cuando ponemos en la pantalla Se ve al contrario, tranquilo Hola Angélica Profe, yo estoy haciendo de aves Tranquilo Tú otra vez Ta 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 Todavía no Última vez Ta Ta Tan ¿Listo? Destapamos, rápido Muy bien Muy bien Muy bien María te faltó una blanca pero está súper Muy bien Listo Mejoramos montón Muy bien Listo Listo Vamos para el siguiente ejercicio Me prestan atención acá Voy a compartirles la pantalla Listo ¿Están viendo mi pantalla? Profe, no te escucho bien Pero los otros sí me están escuchando bien De pronto es el internet que está de pronto un poquito lento Profe, sí, sí te escucho bien Listo Va Sí, Profe, sí se ve la pantalla Listo Bueno Ya se ve la pantalla, sí Listo, perfecto ¿Se escucha bien? Este es un ejercicio Que nos va a ayudar Porque los temas de este periodo Es Que vamos a hacer Canciones Que combinen Voz Cauta Y acompañamiento Entonces vamos a tener A tomar una canción Que hicimos El año pasado Me parece Que se llama Una semillita ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Sí Listo Un poquito Un poquito Tranquilos Lo vamos a trabajar Pero antes de trabajar La de la semillita Tenemos que trabajar Unas noticias En la flauta Esta canción Solo necesita Sí Y la No más Pero primero vamos a hacer Un ejercicio Este ejercicio Este ejercicio En negras Primero Sí Sí La La Sí Sí La La Sí Sí La La ¿Listo? Vamos a hacerlo Todos al mismo tiempo Yo los voy a silenciar Porque nos va a llegar El ritmo A otro tiempo Entonces cada uno Lo hace bien consciente Ahí en la casa ¿Listo? Yo voy a contar cuatro Y lo hacemos ¿Listos? ¿Flautas en la mano? Todos ponemos la flauta En la manito ¿Listo? Las tuyas Listo Bueno Voy a poner acá Este cuadrito Listo Va ¿Listos? Iniciamos Todos recuerden Cómo es Sí ¿Cierto? Hueco cero Y hueco uno La Hueco cero Hueco uno Y hueco dos ¿Listo? Solo necesitamos Sí y la No más Iniciamos Un Un Dos Tres Sí 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 La La Sí Sí La La Sí Sí La La Estamos haciendo eso Tres Estamos haciendo eso Tres veces ¿Cierto? Tres veces lo estamos haciendo Ahora sí Vamos a hacerlo Rápidamente Uno por uno Pero es flash ¿Listo? Solo lo vamos a hacer Una vez cada uno Empezamos por Sarita Fernández Activa tu micrófono Saris Ya Listo Dale Ah Muy bien Listo Lo vamos a hacer Solo una O sea Solo vamos a hacer Sí Sí La La Y no más Joan Listo Joan Dale 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 Muy bien Karen Gabriela Muy bien Felipe Muy bien María Muy bien Paula Eso Eso Dale Muy bien Solo Sisi Lala Valery Sí 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 Lala Muy bien Samuel Esteban ¿A qué Le gusta? Empezas de planta Dale Samuel Necesito mirar Lo de ti Y necesito mirar Juan Diego El resto silencio Dale Juan Diego Muy bien, Julián, Santiago Muy bien, pero recuerda la mano izquierda Nicolás Colmenares Activa el micrófono Muy bien, Carlos Parra Activa el micrófono Daniel Muy bien, Sara malpica Segura malpica Eso Muy bien Nicolás Bolívar Muy bien, Angie Muy bien Gabriela Carrero Muy bien María ya lo hizo Sí Me falta ¿Quién me falta? Sebastián Barrera ¿Me alcanzaste a escuchar? Bueno Bueno Listo Esa es la primera parte Sebastián ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Listo Vamos con el siguiente ejercicio Presten atención acá El siguiente ejercicio es en corcheas Sila, sila, sila Sila, 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 sila li, sila, 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 sila. Y estos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces ¿Listo? Los voy a dejar en silencio y lo vamos a hacer. Cuento cuatro y lo hacemos. ¿Listos? Clauta en mano. Y vamos a hacer. Sila, 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 sila. Va, cuatro. Un, dos, tres, sí. Sila, 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 sila. ¿Listo? De nuevo. En silencio. Todos en silencio. Lo hace cada uno en su casa. Y luego lo revisamos. Va. Un, dos, tres, sí. Sila, 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 sila. Muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Lo pudimos hacer? Levanten la mano. Muy bien. Muy fácil. Vamos con el último. El último son blancas. Miren. Sila, 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 sila. ¿Listo? ¿Listo? Flauta en mano. Cuento cuatro. ¿Listo? Flauta en mano. Flauta en mano. Cuento cuatro. Un, dos, tres, y. Sila, 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 sila. Ah, muy bien. ¿Cómo nos fue? Lo entendimos. Muy bien. Perfecto. Ahora, me van a prestar atención. Estas son las notas que necesitamos para cantar y tocar una canción que se llama Semillita. La vamos a escuchar primero. ¿Listo? Así que todos en silencio. Ahí va la flauta. Ah, no. Sí. Ahí no tocamos y nos suenan las trompetas. Cantamos ahí. Una caja brillita cayó, tierra negra la recibió, crece, crece más, pero un árbol se convirtió. Flauta. Flauta. Y no, no. No. Y no, no. Không. No. Niña. T redesign. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? La parte de la flauta y la parte que cantamos. Esa es la parte que vamos a hacer. En la parte de la trompeta no vamos a hacer nada. Entonces, quiero que vayan conmigo y vamos a mirar aquí una cosita. Yo les voy a subir todo. Les voy a subir la partitura y les voy a subir la música para que vayamos practicando. Igual lo vamos a hacer en la próxima clase, pero la idea es que podamos practicar. Sí, ya casi se va a acabar el tiempo, así que vamos a echarle un vistazo acá. Aquí está la partitura de la canción que estamos viendo. Aquí el pentagrama de arriba dice flauta dulce y el pentagrama de abajo dice canta. Entonces, aquí dice que cuántos vamos a tener que estar ocho compases en silencio. Cada compás es de dos tiempos. Entonces, vamos a contar uno, dos. Cada número viene dos tiempos. Entonces, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y comienzo con el ejercicio que estábamos haciendo. Sí, sí, la, la, sí, sí, la, sí. Y lo repite. Sí, 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 la, la, sí, y la, sí, sí, la, sí, 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 sí. ¿Quién está tocando? ¿Listo? Vamos a tratar de tocarlos ahí. En silencio los voy a poner y vamos a tratar de tocar. Va, cuento cuatro. Solo es sí, sí, la, la, sí Y repite sí, mire, porque está en la misma línea Sí, sí, la, la, sí, sí, la, sí Listo va, cuento cuatro, lo hacemos Un, dos, tres, y Sí, sí, la, la, sí, sí, la, sí Fácil Ahora eso lo vamos a repetir dos veces Va, cuento cuatro Un, dos, tres, y Sí, sí, la, la, sí, sí, la, sí Y sí, sí, la, la, sí, sí, la, sí Muy bien Voy a activar los micrófonos y lo vamos a hacer todos Obvio no va a ser al tiempo, pero vamos a ver cómo nos suele Cuento cuatro Cuento cuatro, listos Un, dos, tres, y Sí, sí, la, la, sí, la, sí, 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 sí Muy bien Por ahí hay alguien que lo está haciendo bien Sino que como el internet no nos ayuda ¿Listo? Vamos a empezar con Angie Rodríguez. Dale tú. Sí, sí, la, la, sí, sí, la, sí. Dale Angie. Muy bien. Carlos Parra. Muy bien. Nicolás Bolívar. Eso, muy bien. Marial Rosario. Muy bien. Juan Diego. ¿Gabriela? Gracias. Bueno, présteme atención. Se va a acabar el tiempo. Todos se los voy a poner en la plataforma. ¿Listo? Entonces, ¿la idea qué es? Durante esta semana vamos a revisar la partitura y todo y vamos a tratar de trabajar lo que más amamos. Y entonces ya nos reunimos para ensayar entre todos. ¿Listo? Por lo menos la primera parte que es sí, sí, la, la, sí, sí, la, sí. Y aprendernos la letra de la canción. ¿Listo? Esa es la tarea. Aprendernos la letra de la canción. ¿No? Y la primera parte. ¿Listo? Súper pendiente. Primero, solo escuchemos la canción que tiene la flauta. No lo vamos a hacer todavía con carácter. No lo vamos a hacer todavía. Solamente con la pista. ¿Listo? Igual les voy a hacer la partitura y la pista. Igual les voy a hacer la partitura y la pista. Y los ejercicios que hicimos. ¿Listo? Les voy a subir todo. Para que repasen dentro de ocho días, estamos revisando cada uno cómo va y después tratamos de hacer los dos. ¿Listo? Después vamos a hacer un montaje muy común. ¿Se han visto como que ahora hacen canciones y aparecen como cuadricos? Y la gente tocando al mismo tiempo. Y la gente tocando al mismo tiempo. Después les voy a...